Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Pues fíjate que me tocó la oportunidad y el privilegio de poder ir a tomarle fotografías Y pues como siempre tratando de dar lo mejor a su público Y esta no fue la excepción Si se la notaba algo diferente Se sentía una sensación diferente en esta ocasión Nadie nos imaginamos que tal vez este fuera su último concierto Y pues desgraciadamente pues ya todos sabemos lo que pasó Lo que sí es un hecho es que la ciudad de Inglewood aquí en California en el Fórum Fue un soldado, fue un lleno total, más de 18 mil personas, mariachi completo, más de 20 bailarines en vivo Fueron dos horas corriditas de un espectacular show del señor Y pues ningún minuto se desperdició como siempre dando el máximo Y algo peculiar, fíjate que aunque muchas veces tengas alguna tristeza en tu corazón Muchas veces es imposible ocultarla Y yo creo que eso fue la sensación que tuvimos todos los que presenciamos el evento Y pues que te puedo decir algo que no se fue a todo el mundo Hizo bailar, brincar, cantar a todo el mundo Iniciando con sus temas icónicos como ¿Por qué me haces llorar? Así fue, Inocente por Amigo Y pues sigue la lista Cerrando con broche de oro lo que es la canción más famosa de él, el Noa Noa Imagínate, ese lugar se sintió como que se iba a derrumbar Ya me lo imagino, fíjate Johnny, ya me lo imagino Porque todos los que hemos tenido oportunidad de estar en uno de sus eventos, de sus conciertos Sabemos que es imposible quedarse sentado o parecer ajeno a esa dinámica que él sabía meter a la gente Contagiaba a todos y se convertía en uno de los mejores anfitriones Xochitl Hola Johnny, te saluda Xochitl Amarillas Quisieras que nos platicaras si en algún momento él, entre canción y canción, hizo algún comentario acerca de la muerte No, fíjate que no, no se hizo ninguna mención Siempre esperaba unos segundos para tomar aire, una sonrisa y seguía el show Como les comentaba, no desperdició ningún segundo, iba una tras otra, tras otra y como el repertorio es grandísimo Pues había de dónde escoger y nunca hizo ningún comentario, ningún gesto Que pudiera darnos a nosotros algún mensaje de que en realidad se sentía mal O que pudiéramos pensar cualquiera de nosotros que estuvo presente ese día De que tal vez pudiera fallecer Sí, porque ya ves que de repente ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Que en esos últimos conciertos que los artistas tienen Desafortunadamente como que mucha gente presiente, ¿no? Y en sí el mismo artista Por eso te pregunto, ¿no? Que a lo mejor él hubiera presentido algo, algún comentario, algo No, de hecho yo tuve la oportunidad el viernes en la noche Después del concierto, de tener una conversación por Instagram con uno de los polinistas Y un bailarín de él Y dicen que lo notaban feliz, satisfecho por lo que el recibimiento de la ciudad de Los Ángeles Nunca se imaginaron que pueda pasar esto Como les digo, no dio ninguna anomalía o algo así Sí se sentía una vibra un poquito diferente Que pudiera verse interpretado de alguna manera en algo que pudiera pasarlo Pero en realidad nadie en el mundo nos imaginamos que se fuera a pasar esto Como más tranquilo, no tan eufórico como estamos acostumbrados siempre a verlo en sus conciertos Sí, exactamente Ahora, Jory, fíjate que sí es impresionante esto Cuando se trata de un infarto fulminante, como dicen que sucedió Pues no da avisos Es a diferencia de otros infartos que te va avisando Que te da con tiempo Te va dando señales Te va dando señales Aquí en este caso, pues él terminó su concierto Como terminó cualquier otro de sus conciertos Con mucho ahínco, muy contento, muy vivaz Pero lo que sucedió después, eso ya nadie lo sabe Al menos hasta ahorita no ha habido algún reportero que haya registrado ¿Qué hizo exactamente después del concierto? ¿A dónde fue? ¿Con quién estuvo? ¿No sabes tú nada al respecto, Johnny? Sí, fíjate que se reunió con un grupo élite de amistades Y se fueron a su casa en Santa Mónica Pero de ahí ya no se supo nada Entonces, de hecho su equipo de trabajo, bailarines Todo lo que es de producción Ya lo estaban esperando en Texas Para su próxima presentación Y pues desgraciadamente aquí quedó él Pero pues ya lo demás es historia, ¿no? Claro, oye, Johnny, en las fotografías que nos enviaste Porque pues estas son fotografías que tú nos hiciste el favor de enviarnos De este último concierto que dio Juan Gabriel Veo, en una de las fotografías veo que está Mario López, ¿no? ¿Hubo personalidades invitadas? Sí, fíjate que estuvo la Chiquis, estuvo la familia Rivera Estuvieron, ¿quién estuvo más? Hubo muchos locutores locales de Los Ángeles Hubo gente de Televisa Pero la verdad ahorita no se me vienen nombres a la cabeza Porque sí es un impacto que te deja así, ¿no? Oye, pues no cabe duda, Johnny Tú serás de las pocas personas, de las pocas 18 mil Que tuvieron oportunidad de ver su último concierto Y pues bueno, yo creo que te quedas con un gratísimo sabor de boca Es una tristeza que se ha empañado, ¿no? Por su muerte tan súbita y tan inmediata después de este concierto Pero bueno, creo que te llevarás un buen recuerdo a la memoria ¿No es así? Sí, claro que sí, tener la oportunidad De hecho, era la primera vez que lo miraba en vivo Y me queda un sabor de boca inmenso Que ya como formo parte de esta nueva generación Y ver a una personalidad como él en vivo Y ver ese show tan impresionante Porque te impresiona Pues imagínense Es algo que yo no voy a olvidar en lo personal Pues muchas gracias, Johnny La verdad, te agradecemos que hayas estado en contacto con nosotros Para platicarnos esta Tu experiencia del último concierto de Juan Gabriel en vivo Te deseamos la mejor de las suertes Y estamos en contacto, ¿de acuerdo? No, pues muchas gracias por la invitación Y un saludo a toda su audiencia Gracias Un abrazo hasta allá, Johnny Q Pues vamos a hacer una pausa comercial, ¿te parece bien? Vamos a, claro Ya a la recta final estamos, Javier Uy, qué rápido, cierto Bueno, no se mueva Vamos rapidito a la pausa y regresamos con más